Lloré y lloré, no lo dejaré, asamos a recordar Y esto es para ti, Marella Que dolor siente mi corazón, al saber de tu traición Ya no quiero saber de ti, porque tu amor causó dolor Y lloré y lloré, no lo dejaré, cada noche a recordarte lloré Tomaré, tomaré y te olvidaré Y las huellas de tu amor borraré Y otro amor encontraré Te olvidaré Tarde o temprano te olvidaré Tarde o temprano te olvidaré Que dolor siente mi corazón, al saber de tu traición Ya no quiero saber de ti, porque tu amor causó dolor Y lloré y lloré, no lo dejaré, cada noche a recordarte lloré Tomaré, tomaré y te olvidaré Y las huellas de tu amor borraré Y otro amor encontraré Y lloré y lloré, no lo dejaré, cada noche a recordarte lloré Tomaré Tomaré, tomaré y te olvidaré Y las huellas de tu amor borraré Y otro amor encontraré Tomaré 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 ¡Gracias!